Luego de varias reuniones con EDENORTE y compromisos asumidos por la entidad para solución al suministro de energía eléctrica 24 horas en sectores de la parte norte en esta ciudad de San Francisco de Macorís el vocero de las organizaciones populares de esa localidad, Ariel Paulino establece posición al respecto Bien, mira, hace ya aproximadamente más de 15 o 16 días que hubo una reunión donde se emplazó a las autoridades que cabe decir EDENORTE no participó asistió el gobernador y representante del ayuntamiento pero EDENORTE no participó el plazo se venció ya a finales del mes que cruzamos que terminó ya a finales del mes pasado y para el día de hoy, para el día de ayer, perdón teníamos un piquete programado fruto de la lluvia y la situación de la tormenta no se llevó a cabo pero sí los planes de lucha siguen vamos a tener que entrar nuevamente en acción ya que la demagogia sigue reinando tanto por EDENORTE y hemos visto que por parte del gobernador que hasta el momento no ha dicho nada el gobernador entendemos que no maneja suficientes recursos pero sí es un enlace canalizador que debe tratar de canalizar de urgencia los problemas más sentidos del pueblo de su parte, Raúl Monegro del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo expresa que las autoridades han mentido a la población pues hasta el momento el circuito 24 horas no ha sido instalado en la zona norte de esta ciudad mira, en esa reunión se llegó a acuerdo y se le dio un plazo hasta el 30 del mes pasado no se hizo nada ni siquiera convocaron a los dirigentes de la parte norte para eso y ya en los próximos días las movilizaciones iniciarán en esa parte norte por el circuito 24 horas, por agua potable y otras reivindicaciones que hacen falta en todos esos sectores o sea que una vez más engañan al pueblo le hablan mentiras y no se cumple con lo acordado que se dio en esa reunión NTN, Joanny Paulino